hola mis amigos vamos a preparar un delicioso arroz rojo tenemos dos tazas de arroz una lata de salsa de tomate de 15 onzas un poquito de cebolla cuatro huevos una cucharada de sal de ajo con una cucharada de consomé de pollo también vamos a ocupar un poquito de aceite y cuatro tazas de agua no se pierdan el paso a paso ya el aceite está caliente es hora de agregarle el arroz y de una vez le vamos a agregar la cebolla el consomé y también la sal de ajo cuando ya está en este punto que ya se ha dorado le vamos a poner el agua el agua está un poquito calientita cuatro tazas de agua vamos a dejar que se seque un poco el agua para taparlo cuando ya el agua está a punto de terminarse de secar le vamos a agregar la salsa de tomate y de una vez también le vamos a agregar los huevos un poco el agua nos da el agua y lo vamos a tapar para que se cocinen bien bien así es como quedó este delicioso arroz rojo con huevo aquí lo tenemos con unas deliciosas tortillas hechas a mano y queso fresco muchas gracias por llegar hasta el final de mi video y si eres nuevo te invito a que te quedes y actives esa campanita y deseo con todo mi corazón que siempre tengan su comidita en su hogar buen provecho y hasta pronto no no